Music Life 507 Los líderes en la calle Hey, 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 hey Anda, explícale a tus padres Para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está Y mi par de aretes son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando calzoncitas de amor No dirías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo esos versos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Y solo por un beso Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer con Dios Alciviades González El DJ Hoy si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que yo durmiendo con los enemigos Ustedes que amas somos queridos Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos Que no es mi mujer o tu marido O tu marido Mírame ahora mismo por Dios Y que de mí nunca te olvidaré MUSIC LIFE 507 No hay amor, con dolor tendré que marcharme Me alejaré con mucha pena y llevaré entre mis venas el desprecio de este amor Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino, no te acepto un perdón Y jurame también corazón, que no olvidaste aquellas caricias Si hay un instante de esta canción, volvió el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que aún me amas y tu ego me rechaza, dale honra al corazón Que pensar que me desprecias me atormenta la paciencia y me siento sin valor Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios Te pido mi señor, sé que soy culpable, si solo me hice amarla, fallé en el amor Si es una locura el que tú me ames, pues miénteme mi amor Y hazlo con pudor, prefiero que me fingas a que me seas sincera, no asesines la ilusión Si tu amor, se muere Romeo He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance, pero me fallece Pero ¿cómo te fallece así? ¿Cómo te fallece así? ¿Cómo te fallece así? Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta go to Prométeme, mammy Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever He venido desde lejos A un debate a pelearte por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mamita Romeo es un pobre infeliz Come to me, please Come to me, please Come to me, please Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Ay Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo De gravella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Vendí mi amor Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' empoderarme y cantarte a ti morena Un debate pa' que alijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Alciviades González El DJ Con razón lloré el alma mía Ha recibido un golpe de dolor Yo que estaba tan ilusionado Entregado a una inmensa pasión Y me han dejado tan solito Sin darme una explicación Es por eso que yo no tengo impotencia Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía Music Life 507 Martins Tu camarón Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a hacer el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enseñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe Lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré Cómo hacer el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Alcifiades González El DJ Ay, no Por fin lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Por tu cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Music Life 507 Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Traté de darle todo Lo que ella me pedía Pero no, no me valió Y una fotografía que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde amas La vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Tú las mías No las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Elvis Martínez What you want me? I got the power Te fuiste Y me dejaste abandonar Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Hizo otro siglo Una piel no la te olvidó Algo útil Que me ayudó Que me ayudó a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Mientele Mientele Y el corazón Que te olvidó Y el corazón Rudamente me gritó Que me callara Me confié De travesista Y con un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Yo tenía mi alma Que ahorrar Que no te amara Y se río en mi clara Con un hilito En la apariencia Sin ti me he vivido Con tu cierra Music Life 507 Respeta Alciviades González El DJ Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ay Fue mi error Lo complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal A peor Era ruleta rusa Mi rival Que es tan astuta Así Se aprovechó Y como ven Yo soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Y ella me venció Perdi Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen aún pasión Perdi No fui el primero Ni último Perdi Lo que pierdo Y si ella retorgara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Del mejor Escucha Las palabras Lo de Lo mero Obserito Yo no soy bello, en mi nariz labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, eres un ser Un amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven Y me roto el corazón más de una vez, me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amarme sin medida, su amor es sordo y ciego Ella muere por mí, es un amor que sin permiso, obediente excede la normalidad Y muere por mí, no ve los pliegues ni los vallos, en mi cuerpo se hizo todo su verdad No puede abandonarme, le he fallado en instantes, me da otra oportunidad Y muere por mí, ella es la bella y la bestia radical Te dije que no soy bello, y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey mami, el rey mami, la queima, I am un beast Ella muere por mí Es un amor que sin permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los ciegas ni los fallos En mi cuerpo soy su todo su verdad No puede abandonarme Le he friado y en instantes me da Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia ramita Alcifiades González El DJ Dices que no crees en el amor Juras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te han parado mal Tonto el que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Fran Reyes Así es mi historia Music Life 507 Los líderes en la calle Escucha las palabras que te dejan mirar Será este sueño Será este un sueño Que te perdí Que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Y olvidar Y olvidar Aquel romance Que apasionado Será posible Y decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho No me hagas Es como el Empezar a poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También se me da Y olvidar Es todo lo que siento Es como esta niña querida No era quien yo amo Y a quien quiero Esa nada es poder Que me dejas de imperio Cuando te fuiste Mientras el amor Debió dar intrusiones Para evitar el sufrimiento Y llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como el En fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado No enseñaste a creer Que hiciste un daño Viste mi profesor En el amor Y en tus clases Pero amor No me enseñaste lo malo Si me enseñaste a creer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres una niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Sabes Tu hijo favorito Alciviades González El DJ Cupido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntalo las razones ¡Gracias! Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Que mi desvota Y el tan frío Dice tu amiguita Que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que estoy unida No haré su dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas Lo que estoy muy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y solo es prestar A la mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me preguntan Me dije que no Me dije que no Soy el maestro con ella y contigo A ella la quiero y a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Music Life 507 Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Yo soy Avis Martínez Alcifiades González El DJ Cuando se pierde un amor En tu visión y en tu mente Cambia todo Todo tiene sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor Todo en absoluto Absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor La lluvia mora tu alma Y esa nube nublada Y sigue tus pasos When you lose your love No El cielo azul cambia a gris De rinco a negro Y en el mar En este agua lo que hay es fuego Por ese amor Te pones débil Te tumba el viento No hay palabras Que consuelen tus sentimientos Una película de amor Es lo que vives Donde la víctima eres tú Y te deprimes Es un capítulo Sin fin Sin comerciales Y si muere el protagonista Muere de amare When you lose al lado Muere de amare When you lose al lado When you lose al lado When you lose al lado Solamente una vez se ama en la vida Te lo dice Romeo Music Life 507 Respeta Qué buena banda Qué buena banda Yo creí en tus palabras En tus besos Para mí Ya no había nada Más que tú Pero veo que tú Jugabas con mi vida Y por mi pecado Adiós perdón Te di Ante él estaba ya Comprometida Con el hombre Con el hombre Que he elegido Para ti Sé que tú Fuiste la sombra Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Hoy decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Música Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Yo no serás Nunca feliz Música Vete Yo no sé convivir Con la mentira No quiero una ilusión Que sea prohibida Me quiero ser el tonto Que antes fui Vete Alébrate de ti Música Vivo Música Me encanta Esa vaina Me encanta Hola chino Que buena Sé que tú Mi corazón Que me ayudaba A romper Con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte No puedo negarlo Sin saber Que esto me hacía Tanto mal Y por eso Decidí Todo romperlo Sufriré Pero será Un mejor final Música Música Vete De veras Yo no voy a detenerte Yo ya nací así Con mi mala suerte Conmigo no serás Nunca feliz Música Vete Yo no sé Convivir Con la mentira Yo quiero una ilusión Que sea prohibida Prefiero ser el tonto Que antes fui Vete Alébrate de mí Música 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 Alcibiades González El DJ Music Life 507 Los líderes en la calle Música 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 Música